¿A dónde van negros? ¿A dónde van negros? ¿Tan apurados? ¿Al de contigo? Voy a bailar ¿Dónde van negros? ¿Tan apurados? ¿A bailar conga? ¿Me han invitado? Voy a bailar La conga cordobesa Con las muchachas más lindas del lugar Seguramente si alguna me interesa A las otras noches me la voy a llevar Voy a bailar La conga cordobesa El nuevo ritmo que todos bailarán Con las manitos puestas en la cintura Y los ojitos un poco más allá A la la ojitos un poco más lindas del lugar Hace calor Hace calor A la la ojitos un poco más lindas del lugar Vamos a cantar Vamos todos a cantar Esto es una fiesta Ya llegó la fiesta Y su ritmo vamos a disfrutar Y vamos a bailar Vamos todos a bailar Y vamos a cantar Vamos todos a cantar A la la ojitos un poco más lindas del lugar Hace calor A la la ojitos un poco más lindas del lugar Hace calor Hoy la negrita no contó lo que sucede El negro no puede El negro no puede Si está cansado no le importan las mujeres El negro no puede No puede dormir Está en la cama y ni un pelo se le mueve El negro no puede El negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que quiere El negro no puede No puede dormir Probado en el jardín Ya está en la cocina Y el negro no puede Vive noche ni de día Hoy duerme en el balcón Mañana en la cama Si no pues andaba Dormía en el agua Vamos todos a cantar Oh, oh, oh. Pando en buenos mundos, volví juntos como bien. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Vamos a todos juntos, vamos a cantar Oh, 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 oh Oh, 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 oh уров all those hearts